¡Vamos! ¡Vamos! 1, 2, 3 ¡Vamos, Buana! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Bien Santiago! Los pies. ¡Bien! Bájate Santi, respira Bien, Santi Buena, Juana, buena Vamos, Santi 3, 2, 1, entra Vamos, Santi, está súper bien Igualito, igualito Junta, junta Vamos, Santi Arriba Bien, amigo, bien, amigo Vamos, amiga Aplójanos brazos, dale, Santi Vamos, Santi Arriba Santi, concéntrate Concentrate Vamos, Santi, está concentrado Fuerte, fuerte ese abdomen Dale, dale, dale Respira Dale, Juan, vamos Dale, Santi, dale Con fuerza, aquí arriba A la pared Respira Tienes tiempo Tienes tiempo, sí Tienes tiempo Respira, coloca los brazos Saca de dos en dos Aunque sea No paren Cuidado, después van allá Dale, Santi Dale, santa con fuerza Y saca la cabeza adelante Eso, uno Vamos, Juan Si puedes Si puedes, Santi No te quedes 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 Uno más, amigo Tú puedes Salos Con fuerza Respira, Carlito Respira Vamos, Santi Vale, vale Carlos Controla Mociones Uno más Uno más Con fuerza Saca la cabeza Dale Uno Arras Uno Entra Entra Arriba 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 Bien, Carlito Ya está Dale, Santi Vamos, Santi Vale Dale Yo mismo Yo mismo Yo mismo Amigo Vamos Dale, Juan Un, dos Dale, dale Un, tres Trece 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 Quince Vamos, Santi Arriba 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 Sube 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 Arriba De uno Uno Echame en casa Yo falle por eso De una Baja De una Baja Dale Dale, Juan Y bota de una No lo quieres Arriba Tú puedes Baja De una Sube Sube Eso Vamos, amores Entra Traba Vamos Pero, como hago Pero, como hago Pero Vamos 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 Caen la pared Sube 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Hablámelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Por favor Capab ruined ŚQues Data dotados ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Querés una máquina? ¡Gracias! 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 Ahora, dale Arriba, arriba Arriba, arriba Para la recta Arriba, arriba 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 Arriba, arriba